Con una celebración en el Círculo Español, ayer el Movimiento de Acción Republicana celebró su primer año de vida, justamente para revisar lo que ha sido el cronograma de estos primeros 365 días de Acción Republicana. Estamos con su máximo referente, líder, ¿cómo lo denominamos, José Antonio Casas? Fundador se ha denominado. Fundador. Fundador. Yo acá decía presidente, pero tampoco es un partido. ¿Por qué no es un partido todavía? Hay director ejecutivo. ¿Por qué? Claro, porque a nosotros no nos interesa el tema electoral duro hoy día. Y cuando queramos involucrarnos, sí podemos dar un paso y ver cómo formar un partido político. A nosotros nos interesa levantar y despertar a las personas que opinen. Y por eso hemos sido exitosos, porque en las redes sociales, en las reuniones masivas que hacemos, nosotros le decimos a las personas, usted tiene oportunidad hoy día a través de esta, que es la sede de Acción Republicana, ahí tengo además el logo, opinar. Usted puede llamar a un canal de televisión, puede llamar a una radio, puede escribir un Twitter, puede escribir, mandar una foto en Instagram. O sea, usted hoy día es muy importante y no necesitamos ni una ficha de militancia y no estamos promoviendo o tratando de competirle a los partidos en los cupos. Nosotros decimos, si hay un candidato bueno, lo vamos a apoyar. O sea, de un partido a otro partido, a nosotros nos interesa la defensa de las ideas. Pero en algún momento van a tener que alinearse, definirse como partido, entrar a Chile Vamos. Bueno, pero primero Chile Vamos tiene que tomar un acuerdo y decir si quieren que nosotros colaboremos o no. Porque hay muchos candidatos que sí quieren que les colaboremos y nosotros queremos ayudarle a los buenos candidatos. ¿Colaborar en qué, José Antonio? ¿Colaborar en la defensa de las ideas, en ayudarles a ver cómo se maneja una plataforma virtual? Plantearles posibilidades de optimizar el contacto con las personas. El trabajo del día a día de la calle es algo en lo cual nosotros hemos hecho una experiencia y queremos transmitírselo. ¿Presos parlamentarios de Chile Vamos, perdón, reconocen que han perdido el contacto con la calle, que ya no saben tener ese contacto? Porque, a mi entender, con sus palabras, de alguna manera están diciendo que Chile Vamos y los partidos tradicionales perdieron ese toque. Pero siguen también con el cupo parlamentario. Y son las elecciones. No, es que todos los que entran al parlamento, y a mí también me pasó, yo fui diputado 16 años. Y uno tiende a entrar en el debate legislativo y en hacer bien esa pega, pero empieza a perder distancia al problema real. Hoy día veo que están proponiendo un cambio de nombre de la Cámara de Diputados a Cámara de Diputados y Diputadas. Y después va a ser Senado y Senada. Pero por una moción presentada por el Ministerio de la Mujer. Bueno, pero el Ministerio de la Mujer debería estar preocupado hoy día mucho más de la violencia contra la mujer, de los abusos a los niños. Sí, pero cada vez que aparece eso, todos los medios empiezan a hablar de eso y ocupan espacios en temas que hoy día no son relevantes para la ciudadanía, para la persona que usa el Transantiago, el metro. Él no está pensando en si le interesa que sea Cámara de Diputados o Diputadas. Le da lo mismo. A él le interesa que enfrenten el tema de atención de salud digna, el tema de la salud mental, el tema del transporte público, el tema de la educación, el tema de la violencia en la educación. Esos son los temas relevantes. ¿El tema de la igualdad de género no es un tema relevante? Hoy día para la ciudadanía, ustedes hacen una encuesta y claramente la ciudadanía está preocupada por la salud, por la seguridad, por el aumento de la droga, por la vivienda, por la educación y el transporte público. ¿Y la igualdad de derechos no? La igualdad de derechos está ahí y hay que trabajarla. ¿Y cuál es la medición ahí? Pero la medición es cualquier consulta. Nosotros hemos hecho dos consultas a nivel nacional de más de 30.000 personas ambas a lo largo de todo Chile y que denominamos Habla Chile. Y las cinco primeras urgencias sociales son las que yo les menciono. Sin desconocer que el otro puede ser relevante. Pero hay que ocuparse primero en defender a las familias chilenas, a los niños chilenos de la delincuencia, del narcotráfico, a las personas de la Araucanía, del terrorismo. Esas son las urgencias. A mí me encantaría que ustedes, en todos los noticiarios, mostraran todos los días el sufrimiento de las víctimas del terrorismo en la Araucanía. Me encantaría que todos los días hubiera una cámara delante de un hogar del Sename. Que todos los días hubiera una cámara en la plaza de armas de alguna ciudad viendo qué hacen los niños a las dos de la mañana. Me acusarían de sensacionalistas. Pero si solucionamos el problema, ojalá que fueran sensacionalistas. Porque nos preocuparíamos de que en la Araucanía se controle el terrorismo. Nos preocuparíamos de que en los hospitales se haga bien el trabajo con los pacientes. Eso es lo que hay que hacer. Yo no digo que anden filmando a todos los portonazos y digan, miren cómo la delincuencia sube y sube. No. Filmemos a los carabineros que hacen bien la pega y exijámosle a la ciudadanía el respeto que se merecen las instituciones como carabineros de policía y de investigación. Cerca. Centremos varios temas en la contingencia, en día de política, de todo tipo. A ver, la investigación que se lleva sobre el obispo evangélico Eduardo Durán. Se lo pregunto por qué. Porque varios diputados de RN, de la derecha, le han mostrado cierta simpatía a usted a lo largo del último tiempo, a través de diferentes formas. Entre ellos, el hijo del pastor Eduardo Durán, Eduardo Durán Jr., podríamos decir, actual diputado de la Revención Nacional. ¿Qué le parece la información que se ha entregado hasta ahora en torno a esta mesada que estaría recibiendo de su padre 4 millones de pesos al mes, que no habría sido por él tipificada en su declaración de patrimonio cuando asumió como diputado? A ver, él lo primero que tiene que hacer es responderle más que a la Comisión de Ética, es a algún cuestionamiento que puede hacer algún organismo fiscalizador institucional como impuesto interno. Porque así como vamos, a la Comisión de Ética van a llevar a todos los diputados, por cualquier cosa, yo podría preguntar a los diputados, llaman a la Comisión de Ética a los diputados que fueron de viaje y no rindieron bien los viáticos, hagamos todo eso, pero parejo. En este caso particular, un diputado... En este caso parejo, yo creo que no corresponde que los parlamentarios lo pasen a la Comisión de Ética. Si hay algún cuestionamiento por ingresos no declarados, eso lo tiene que hacer la institucionalidad, impuesto interno, no sus pares. Yo conozco a Eduardo Durán, conozco incluso al padre Eduardo Durán, he estado en la Catedral Evangélica y me duele lo que está pasando, igual que me dolió y me duele lo que ha pasado con la Iglesia Católica. Pero creo que en estas cosas hay que ser muy transparentes. En el caso de Tinto, el tema de dinero con abusos sexuales, hay un mar de diferencias. De acuerdo, pero si en la Iglesia Católica se hubiesen dado problemas de dinero, yo también habría pedido que se transparente todo, porque no nos hace bien este tipo de situaciones. Y es mejor que se sinceren. ¿Pero hace bien el silencio del diputado Durán en este caso? Lo que pasa es que hoy día cualquier cosa... Ayer estuvo con Andrés de Hecho, el presidente de la Nación Nacional, y dijo, él tiene que dar las explicaciones. Cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su manera de enfrentar las cosas. Yo no soy quién para decirle que hable o no hable. Yo soy de un estilo distinto y en general cada vez que he tenido alguna polémica, que puede haber sido en la época de la campaña presidencial de Bachelet, donde habían aportes de recursos, yo nunca dejé de hablar, de contestar. Porque creo que al final lo que la gente espera de uno es que uno enfrente las situaciones y explique cualquier cosa que pueda estar siendo cuestionada. Al menos ese es mi estilo. Pero respeto que alguien diga, ¿saben qué más yo no voy a exponer aquí? Porque son todos contra uno. Y quizás no tengo la personalidad, no soy de ese estilo. Cada uno tiene que ver cómo enfrenta situaciones como esta. A ver, ayer también el presidente de la República, en su gira China, dio una frase bien especial. Por eso yo lo quiero llevar por varios tópicos que muchos atañen a un gobierno por el que usted apoyó en segunda vuelta, mal que mal. Pero a la larga, muchos lo han sindicado con una pierna en el zapato a la larga, para la actual gobierno. Yo creo que debería ser un bálsamo para el gobierno. ¿Un bálsamo? ¿Usted se considera un bálsamo con una pierna en el zapato? Porque le estoy recordando siempre el programa de gobierno. Yo no me he movido nada. Y yo digo, si hubiesen cumplido las cosas que están establecidas en el programa, por las cuales yo también me juzgué en la segunda vuelta, quizá hoy día tendríamos una mejor evaluación de la sociedad. Le llevo dos puntos. A ver, lo que dijo el presidente, cada uno tiene el sistema político que quiera, refiriéndose a China. A presidente que vaya a China siempre le preguntan por lo mismo. Presidente Bachelet, Presidente Frey, Presidente Lago siempre lo mismo. Pero esta frase nunca se la hemos escuchado nada. Cada uno tiene el sistema político que quiere. Y lo segundo, que viaje con sus hijos. Dos errores no forzados. O sea, yo creo que el caso de los hijos se lo hemos cuestionado a todos los presidentes. Michelle Bachelet, que circulaba con su hijo. Y aunque se lo payen, o sea, era mejor que fueran en otra oportunidad. Porque si es por... ¿Nadie tiene acceso a esa red de contactos, por ejemplo, que significa una gira presidencial? No, no sé. Por eso. Pero yo creo que habría sido mejor que no coincidieran en la misma gira presidencial. ¿Y la frase sobre China? Un error, porque China claramente tiene un gobierno que es una dictadura y no hay una democracia como la que nosotros conocemos. Usted en el caso, si fuera presidente de nuestro país, ¿tendría relaciones de ese tipo comerciales con China? ¿Iría a la visita? Que las relaciones comerciales en general las hace el mundo privado. Y es difícil coartar y decir, ¿saben qué más nosotros nos vamos a aislar? Porque sería muy raro y muy difícil cerrar todas las fronteras comerciales. Sería pragmático, como casi todos los han sido. Pero creo que uno puede marcar una diferencia en el tema del diplomático, separarlo del tema comercial que lo ven los privados. Y en el tema diplomático, creo que nuestro eje debería estar más cerca de Estados Unidos que de China, sabiendo que para Chile es importante el mercado chino porque le ayuda al desarrollo de nuestros compatriotas. O sea, si nosotros vemos las exportaciones que se mandan a China, ¿son importantes para Chile? Sí, pero uno en la materia diplomática creo que tiene que ir marcando una diferencia respecto de gobiernos que no son democráticos. Aprovechando ese punto del gobierno Sebastián Piñera, quiero preguntarle, ¿cómo evalúa usted la administración Piñera II? Usted dice, soy un bárbaro, porque le recuerdo que hay un programa de gobierno. De hecho, los primeros proyectos de ley que presentó el gobierno de Piñera justamente iban con temas que nacieron de la contingencia y que usted criticó con mucha fuerza. Sí, y la ideología de género. Yo lamento que el primer proyecto de ley que haya firmado el presidente de la Rúlia fue el cambio de identidad de género, que creo que es un muy mal proyecto y va en la línea de la ideología de género, que afecta principalmente a los niños. Yo el gobierno, si lo tengo que comparar con el gobierno II de Michel Bachelet, creo que ha sido exitoso. Pero si lo comparo con la expectativa que teníamos muchos de lo que iba a ocurrir en el proceso de instalación, creo que estamos al debe, porque uno esperaba un gobierno más transformador, más activo, con más carácter, poniéndole término a los operadores políticos, bajando los impuestos, achicando el aparato público, haciendo un gobierno más austero. En esta misma gira, si va a invitar empresarios... Lo que estaba mencionando, me acuerdo patente, era su plan de gobierno. Sí. O sea, en esta misma gira, bueno, si van privados, que tienen los recursos suficientes, que se paguen el pasaje. Porque ¿para qué nosotros le vamos a pagar a alguien que tiene todos los medios para viajar? Pero en ese punto los hijos de Piñera pagaron el pasaje. ¿Qué cosa? Los hijos de Piñera, cuando usted dice no deberían... Sí, pero es que hay un problema más de relación familiar y de vínculo, de meritocracia. Está bien si él puede viajar con sus hijos, pero creo que no es prudente. No era prudente que él no quisiera nombrar a su hermano en la Embajada Argentina, se lo dijimos. No era prudente que nombrara a esta niña Bachelet en Nueva York. Nueva York, agregado. Son cosas de prudencia, no es ilegal. ¿Quién en ese punto se siente decepcionado con el presidente Piñera? Porque usted le dio el apoyo y él recibió ese apoyo con un compromiso. No, si esto no es que yo me sienta decepcionado o no. En el tema de identidad de género, claramente me decepcionó, sí. En otros temas podemos tener discrepancias. Yo soy partidario de bajar los impuestos, no de mantenerlos ni de subirlos. Y creo que en eso tenemos que marcar una línea. A ver, durante los últimos meses uno ha visto ahí como espectador un cambio de posición de la moneda hacia usted. En un principio, o hace algunos meses uno veía al presidente que decía, referencia a José Antonio Kass, está representando una sensibilidad que no quisiera que siga agrandándose. La primera dama decía, ahí decía también era bien dura, referente a lo que es sus críticas al gobierno. Pero de un tiempo hacia ahora, una suerte es una ley del hielo. El gobierno asusté, como que no le responden, como que ya José Antonio Kass, como que no, mejor dejarlo ahí, no responderle, porque es mejor, porque al final no terminamos. Yo creo que no saben bien leer lo que estamos haciendo. Nosotros queremos que a la derecha le vaya bien, a la centro derecha, como le quieran decir. Yo quiero que al sentido común, al gobierno austero, le vaya bien. Y quiero que aumentemos la cantidad parlamentaria. Y el trabajo que hacemos es para ir mostrándole a la ciudadanía el doble estándar de la izquierda. Y el gobierno a veces dice, no, es que nos critican demasiado. Bueno, pero si se hacen cosas que no corresponden, no pueden esperar que aplaudamos todo. Y la primera lectura fue esa, y yo le planteé también con simpatía a la primera dama, que a mí al revés, me encantaría que ella pudiera formar parte, si yo algún día llegara a ser presidente, que ella pudiera formar parte de mi gabinete. Me encantaría, porque tiene ella un ángel muy especial, y es una persona inteligente y aplicada en los temas que ha dirigido como elige vivir sano. Respecto de la ley del hielo, sí, me la aplicaron durante un periodo, este año nuevo, por ahí, enero. Pero se la siguen aplicando. Pero, de nuevo. Después de diciembre, cuando el presidente dijo, de hecho, no es el camino para Chile, José Antonio Kast, no creo en los extremos. Habló de extremos, en definitiva. No, yo no me siento para nada extremo. Defender la vida. Bueno, pero ¿dónde está el extremo? Porque a lo mejor me podrían ustedes aclarar, porque nadie me ha podido aclarar cuál es el extremo. Porque defender la vida, defender la familia, defender la propiedad privada, decir que hay que ponerle mano firme a la delincuencia, que hay que disminuir ministerios, que hay que bajar los impuestos, yo no le veo nada extremo. ¿Pensás la relación con que a José Antonio Kast se les indica más intransigente que el resto de los políticos? Es que más que intransigente, yo digo las cosas por su nombre. Yo dije, miren, este es... En el fondo, cuando uno llega a gobernar, al final, más allá del problema de gobierno, tiene que... Sí, y yo estoy de acuerdo que uno tiene que dialogar. Un parlamento, un parlamento que tiene minoría, al final también tiene que convencer. No puede llegar con el planteamiento tal cual, si tengo minoría, no lo voy a sacar adelante. A ver, un momento, pero... Porque no tengo los votos. Pero hoy día hay una ley tributaria, que es mala. Bueno, yo habría presentado una ley tributaria buena, y le habría dicho a la opinión pública, miren, aquí están estos señores que quieren mantener las cosas como están, y yo lo quiero cambiar. Si usted quiere bajar los impuestos en el Congreso, le va a ir peor. Pero en cuatro años, a estos diputados les quedan tres años. Y en tres años vamos a sacar a todos esos diputados que se opusieron a que el país creciera. Pero yo tengo que mostrarle a la ciudadanía quién es quién. ¿Por qué lo del aula segura, al final, se aprobó? Porque fuimos capaces, entre todos, y ahí yo apoyé firmemente al gobierno, de decirle, mire, estos señores no quieren aula segura. Estos señores les da lo mismo que reciben con parafina o con benzina a un auxiliar en un colegio o un profesor. Yo no quiero eso. Pero estos señores tienen que dar explicaciones. ¿Y qué pasó al final? Aprobaron el aula segura. ¿Qué pasó con el pacto migratorio? Yo quiero que haya establecido claramente cuáles son las leyes migratorias hacia Chile. Y tengo que decirle a la ciudadanía, mire, estos señores no quieren que expulsemos a los delincuentes. Y tenemos ahí a varios parlamentarios que cada vez que se dice, mire, este señor infringió las normas de narcotráfico, la ley de droga, lo vamos a mandar de vuelta a su país de origen, interponen recursos de protección. Yo tengo que mostrarle a la ciudadanía quién es quién. Si queremos mejorar el tema de la delincuencia, hay que cambiar las leyes. Y yo presentaría leyes y le diría a la ciudadanía, mire, estos señores hablan una cosa, le dicen, queremos seguridad para usted, pero cuando votan, votan distinto. Tenemos que mostrarle el doble estándar. Y ese, para nosotros, es un control republicano. ¿La UDI se ha desviado de ese punto? ¿También ha mostrado doble estándar? La UDI, yo creo que ha tenido algunas dificultades. Ha tenido algunos, ha potenciado algunos liderazgos. Porque a veces a mí me dicen, no, aquí este señor es populista. ¿Cómo va a ser populista? Decir, ¿sabe qué más? Yo quiero bajar los impuestos. Cosas que la gente a veces discrepa. Y uno podría decir, oye, la encuesta muestra una cosa distinta. Yo digo, A, y la gente en la encuesta dice, B. Pero han potenciado liderazgos como el alcalde de Las Condes, que a mi juicio refleja un liderazgo bastante más populista. Porque yo tengo que pensar cómo aplico la solución para todas las personas, no para unas personas. ¿Pocas teniendo...? Sí, pues. O sea, cuando él dice, yo voy a generar la integración social con una torre, eso es populismo. Él lo que debería hacer es potenciar el proyecto y el programa de integración social que hoy día lleva el Ministerio de Vivienda. El Ministerio de Vivienda hoy día tiene un programa de integración que dirige Cristian Monquivert. Excelente. Con planificación urbana enfocada justamente en la integración social. Eso es lo que nosotros tenemos que potenciar. Señor Casio, se nos va el tiempo. A usted, en algún minuto, cuando fue la campaña... Sí, el tema de educación. El tema de educación con la ley machuca liberal. Si Joaquín Lavín realmente creía en el progreso y en la mejoría de ese niño que entra al colegio Seminario de Pontesíos Menor, debería haberlo puesto en el colegio El Alba, que es municipal, que tiene mejores resultados en toda la línea. Pero él lo puso ahí para decirme, no, mire, que yo lo voy a pagar aquí porque es un colegio particular pagado. Ese niño habría estado mejor en un colegio municipal. Y Ñuñua, que está al lado, tiene muchos mejores índices, con más alumnos y con menos plata que es lo que tienen las condas. A ver, lo quiero llevar al plano internacional, una noticia que ocurrió el día de hoy. A ver, al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, usted viajó dos veces a visitarlo. Muchas veces se le mencionó a usted como el Bolsonaro chileno. Usted siempre se trató de enmarcar, que tenía sus diferencias. ¿Qué le parecen las declaraciones del día de hoy? Porque una vez que asumió Bolsonaro, uno ve que desde el primero de enero tenía un tono más presidencialista, más que polémico. Lo que dice él, dice, a ver, no podemos dejar que este lugar, Brasil, sea conocido como un paraíso para el turismo gay. Tenemos familias. Si quieres venir a tener sexo con una mujer, adelante. ¿Lo dijo hoy día? Lo dijo hoy día. No lo había escuchado. Lo dijo hoy día. No lo había escuchado. Yo creo que uno no puede limitar la libre circulación de las personas y tampoco se puede meter en la cama de las personas. O sea, yo estoy en contra del matrimonio homosexual, de la adopción homo-parental, pero yo no me metería nunca en la cama de alguien que tiene una opción sexual distinta a la misma. No le parecen las frases de Bolsonaro. O sea, si esa es la frase, esa frase no me parece. Yo respeto la libertad de las personas en la medida que no afecte la libertad de otros. José Antonio Casas, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Gracias. 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 Gracias.